El presidente de Argentina, Mauricio Macri, enfrenta una creciente crisis política tras la marcha masiva y el paro nacional organizado por los docentes, quienes reclamaron mejoras salariales y que frenó el inicio del año escolar. En Buenos Aires, los maestros de educación básica realizaron una marcha desde el Congreso hasta la sede del Ministerio de Educación, en la que, según los organizadores, participaron más de 70.000 personas. Desde temprano, las calles del centro estuvieron colmadas de maestros vestidos con sus clásicas batas blancas o cuadriculadas, además de familias que fueron a apoyar acompañados de sus hijos y organizaciones sociales. Las protestas masivas se replicaron en las principales ciudades del país, ya que el paro tuvo un alto nivel de adhesión y las clases no comenzaron en 20 de las 23 provincias argentinas ni en esta capital. El reclamo es por la apertura de las negociaciones salariales que el gobierno rechaza, además de que ofrece aumentos salariales de apenas el 18%, pese a que la inflación del año pasado superó el 40%. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.